Bueno, os explico brevemente cómo sacar un listado de alumnos con sus DNI. Lo primero y más importante es que una vez que estamos logueados en Rayuela, nos tenemos que colocar en la sección de profesor en la verde, es decir, no en la de gestión, en la verde. En esta tenemos que irnos al cuaderno de profesor y en esta al apartado de mis alumnos. Elijo una clase o un módulo concreto al que me refiero. En este caso, por ejemplo, yo elijo este de participación social de las mujeres y le daría aquí arriba al botón de exportar datos. En este momento me da la opción de elegir aquellos elementos que quiero que aparezcan en mi lista. Yo solo voy a dejar alumno y DNI. Le voy a pedir que me lo dé, por ejemplo, en un formato Excel. Le doy OK y me genera esta hoja de cálculo, que si la pincho, se abrirá y constará con el nombre, apellido del alumnado y su DNI. Nada, pues espero os haya servido.